Hola a todos, soy Paola Leguizamón, mezzo-soprano, y quiero invitarlos a que nos acompañen en el 35 aniversario del Teatro Metropolitano de Medellín. Para mí es importantísimo participar en estos eventos porque muchas veces cuando estamos afuera o cuando vemos a Colombia desde nuestros ojos, dependiendo de donde estemos o lo que estemos buscando de nuestras carreras, siempre vemos como de, uff, hace falta como cierto apoyo, como que se dé más importancia a la cultura, pero no nos damos cuenta que realmente hay escenarios que han luchado por siempre por mantenerse ahí y por mantener una temporada de conciertos, por mantenerse siempre activos, y yo creo que es importante eso, que los escenarios como el Teatro Metropolitano se hagan notar porque no han parado su actividad desde hace muchos años, y es importante para nosotros tener ese tipo de espacios que es uno de los espacios más importantes a nivel nacional si pensamos en la cultura. Así que, pues yo creo que es una oportunidad muy bonita también de hacer parte de este, de esta celebración. Mendelssohn, como, digamos, para la voz, no es algo que nosotros hagamos como con regularidad, entonces es sobre todo escuchar y sumergirse un poco más en el mundo Mendelssohn, escuchar un poco de sus sinfonías y entender un poco el proceso de cómo fue pasando, de por qué la uno, la dos, la tres, la cuatro, y por qué cada una tiene, de hecho, como un sentido. Y fue un poco como eso, conocer un poco más el mundo Mendelssohn y vocalmente unificar un poco, que no sonará tan a ópera, sino que sea un poco más este sonido oratorio, un poco más a sonido de, que a pesar de que tienes una orquesta detrás y lo que sea, siempre es un sonido como más contenido, por así decirlo, que no es cantar ópera, que no estás interpretando un papel, a pesar de que tienes palabras, pero no es como que estás haciendo un teatro de todo esto. Para mí ha sido igual una novedad entrar a cantar Mendelssohn, porque a pesar de que he cantado algunas cosas de oratorio, es mi primera vez cantando Mendelssohn, Mendelssohn como solista, porque había cantado alguna vez en coro, y encontrarme como con esta transición tan bonita que es como el inicio del romanticismo, ese Mendelssohn que es súper melodioso, y esta sinfonía pues es, como que está todo el sello Mendelssohn todo el tiempo, es como que estás escuchando, es Mendelssohn, es Mendelssohn. Es muy, muy, muy bonito y muy él, muy él, así que pues sí, la he tenido que escuchar varias veces, toda la parte coral me encanta, el tratamiento que da al tenor, por ejemplo, es un poco como de, no sé, como que siento como que es música de cámara, como si se devolviera un poco en el tiempo, como a, como ese, no sé, como con ese sello Bach también un poco por ahí de fondo, así que, nada. Bueno, yo creo que para todos acá en Colombia es un sueño trabajar con él, es mi primera vez trabajando con él, tuve la oportunidad hace dos años y por la pandemia se canceló, el proyecto que teníamos en ese momento, así que, pues nada, una expectativa gigante, lo he visto varias, varias veces dirigir, no solo acá en Colombia, sino por fuera también, y sé que es un grande, sé que es un grande acá y un grande por fuera, así que, pues nada, muy contenta de tener esta oportunidad ahorita con él y pues obviamente con la Orquesta Sinfónica Nacional, con unos colegas también, los solistas maravillosos, o sea, nada, una oportunidad, pues, que me tiene muy contenta. Quiero invitarlos a que nos acompañen a la celebración del 35 aniversario del Teatro Metropolitano de Medellín con la Segunda Sinfonía de Félix Mendelssohn. No se lo pierdan.